Los televidentes diables como habla Televisión Digital, aquí me encuentro con este grupo de jóvenes que se han trasladado desde diferentes partes del país, formando precisamente lo que mencionaba Césia, un movimiento para comenzar con la limpieza de playas y se ha elegido las playas de Omoa, exactamente las de Mar de Plata, porque han sido las que han sido afectadas constantemente por toda esta basura que usted mencionaba, que han venido desde Guatemala. Aquí están todos estos chicos, vamos a ver cómo están los ánimos de ellos, veo que hay mucha energía, vamos a ir consultando y pues disipando todas las dudas que ustedes plantearon. Voy a comenzar por acá, bueno, en primer lugar, estos jóvenes, ¿de dónde son? Es un voluntariado, se les va a pagar a ellos. ¿Cómo es este trabajo que va a iniciar el Beach Clean Up, o sea, limpieza de playas en Honduras? Así es, buenos días, saludos a Don Alberto en Estudios, a todos los que nos escuchan a través de HCH. Este ZULI es un equipo de voluntariado, somos 4.000 jóvenes a nivel nacional y esta mañana hemos decidido comenzar aquí en Omoa con esta limpieza de playas, estamos en una actividad de limpieza de cada una de nuestras ciudades. El cambio climático es un problema que nos está afectando a todos en todo el país, en diferentes lugares y Honduras es uno de los países más afectados por seres más vulnerables. La idea es crear conciencia en la población de no arrojar basura a la calle porque no es la cuestión de limpiar, es la cuestión de educar a nuestra gente, de decirle que es más importante no ensuciar, no echar basura, pero esta mañana comenzamos limpiando con nuestros voluntarios y nuestros compañeros que están a nivel nacional también en otras actividades y hoy comenzamos acá y seguimos en todo el país. Bien, ahora les pregunto a ustedes, ¿este movimiento va a ser solamente por hoy o cómo van a ser para estar sosteniendo, manejando pues estas cantidades de basura que llegan a las playas? Jóvenes contra el calentamiento global tenemos cuatro años ya, a nivel nacional somos 4.000 voluntarios, hoy nos unimos junto a la Unión Europea en Honduras para hacer esta limpieza de playas, la idea es esa conciencia para nuestros compatriotas, vinieron el primero de mayo a la playa, increíblemente hay mucho sucio, hay mucho plástico, entonces ese es el mensaje que estamos enviando hoy junto a la Unión Europea que ha decidido pues apoyarnos, este movimiento nació para hacer conciencia, jóvenes contra el calentamiento global no solamente va a ser esta limpieza de playas, no solamente va a ser una reforestación, sino que la idea es concientizar, hoy tenemos un foro a las 10 de la mañana con la sociedad civil y el alcalde aquí en Omoa para llegar a toda la sociedad civil y hacer ese tipo de conciencia que necesitamos los hondureños, porque el cambio climático no viene, el cambio climático ya está aquí con nosotros. Así es, bueno estas son parte de las actividades que se van a desarrollar, cabe mencionar que también dan aquí los embajadores de España y de otra, Alemania también, Alemania, Francia, la Unión Europea, hay cuatro embajadas hoy acá, las acreditadas en el país, así que esto es histórico y los hondureños, si los europeos nos están enseñando a nosotros, aquí hay que limpiar también, nosotros hay que rebelarnos y sumarnos para limpiar las playas. Así es, bueno así que miren estos chicos comienzan ya con esta limpieza de playas, me encuentro también aquí con las personas que representan también a la municipalidad, don Amílcar, también por acá de Canatur, ¿verdad? Doña Doris, doña Rosa, esta actividad, ¿verdad? ¿Qué se está desarrollando ustedes como representantes de turismo? Pues lo que significa para ustedes. Pues dése cuenta Zuli, gracias, va a HCH que hoy está aquí en la playa Mar del Plata, una bella playa, pero se encuentra sucia, ustedes ya la pueden ver, los muchachos hoy aquí hay 200 jóvenes limpiándola, nosotros como embajadores del turismo y que emprendemos el turismo en este sector como sector privado, también nos sentimos contentos y también... Estamos transmitiendo desde Omoa, desde Omoa, Puerto Cortés. Hay preguntas aquí que, ¿verdad? Hay preguntas aquí que hay que hacer, Zuli. ¿Cómo se financia el proyecto si el gobierno de España y los demás que están allí son los que financian esta actividad? ¿Va a ser constante, permanente, pues? Si los jóvenes son de la zona o los llevaron desde otros sectores, ¿cómo surge todo este movimiento, Zuli? Que así se hace, nosotros debemos... Bien, así es, don Eduardo, tal como usted lo menciona, estos jóvenes están participando y son de diferentes sectores, hay jóvenes de Omoa, hay jóvenes de Puerto Cortés, ¿cómo están organizándose ustedes? El movimiento social, son 4 mil a nivel nacional, hoy estamos en compañía, aparte de los voluntarios nuestros de Jóvenes contra el Calentamiento Global, también algunos de la Secretaría de Educación. En total somos 300 hoy aquí en la playa, ustedes pueden ver las imágenes impresionantes en este momento y estamos organizados en los diferentes municipios, en todos los departamentos. Es decir, entonces, que los jóvenes que ustedes han seleccionado de aquí de Omoa, me imagino que serán los embajadores de mantener este proyecto acá. Definitivamente, ese es el mensaje que queremos enviar. ¡Gracias!